Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Dulcecita SMR. Para el día de hoy les traigo una hermosa colaboración con Bubble Wishers. Yo soy de Colombia, Cartagena. Y les traigo estas ricas y deliciosas paletas de chocmelos. Espero que les guste. Vayan a mi canal y visítenlo para que vean que es muy hermoso. Vamos a ver qué tal están. Vamos a ver qué tal. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias por todos Vayan a mi canal y suscríbanse y denle un like Bye 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 Hello people, Bubble Whispers over here today And I collab with the ASMR artist Dulcecito Enjoy the sounds I love you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!